...imaginarme que sobrevivirías. ¿Qué necesitas? Muy buenas. Bueno, te has convertido en un grano en el culo de Virrabelo, y Costa del Porto está a punto de sufrir los efectos de su decepción. Pensé que a tu amigo y a ti os gustaría saberlo. Gracias, Sheldon. Mario, ¿estás ahí? Lo he oído. Nos vemos fuera de la ciudad. Muy buenas. Bienvenidos a Cana de Edad. Bienvenidos a Causa Justa 3. Hoy toca hacer emisiones. En el anterior capítulo hicimos un poquito el bobo. Tojamos un poquito los narices a... ...al líder de... No me acuerdo, Virrabelo. ...porque a las manos en vuario. Vamos a dejar un plástico. Si, a la pistola es para trabajar. La pistola es para un puesto nos contactos. A ver, llegamos, igual llegamos a la barra llena y todo bien, como tú eres especialista, 281 metros, conducción especialista, salto sin destruir el vehículo, salimos, a ver si podemos darle la vuelta, a ver, a ver, ahí sí, espera, ahora, pausa, es que ahora les tengo que comentar algo. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, vale, ya está, ahora el cubo lo quito, vale, un poquito va yo esto, a ver, 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 Señorita, te he reventado, pero no te preocupes, que tienes mucho por aquí. A ver, luego está la carretera. Ok, aquí. No te preocupes, es que ya veo bien. Intento irme. Vamos a ver, aquí. Vale, ya hemos llegado a la carretera. El mapa... Vamos a ver el mapa. Tenemos que ir... Vamos a hacer misión. Tenemos que ir hasta aquí. Pues aquí se va. Marcamos con el marcador. Vale. Os quería comentar, entre que vamos, que he puesto... Tengo unas siete veces. Conductor especialista, no sé cuántas veces. No sé cuántas veces. Eh... Y... Conduce, se conduce muy bien. Pero el tema de... El tema del personaje fatal. Lo hacía clara. Lo hacía clara. Entonces, eh... Lo de... Lo de... Tengo las dos opciones, ¿no? De... Eh... Para coger eso. Por un teclado. 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 Un teclado. Ya, mira, 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 mira. Pues nada, tío. Bueno, tenemos que ir... Allá. Esp sensación. Que pues quédate. Había una figura por aquí, ¿verdad? Apareció de acá. ¿Dónde está la figura? Yo juro ya que la he visto. Pero no sé dónde. Mira que son grandes, ¿eh? Pues no la veo, tío. Y la he visto, ¿eh? Derrota al capitán, dice. Vale, da igual. Vamos a la visión. Es que si no, luego no vamos a la carrera. Vale, el caso es que... ¿Qué pasa? El caso es que lo que os estaba comentando... que probé con el mando de la Play 4 y va bien, se puede. Pero... Pero... Pero el coche va muy bien. Pero el... El personaje lo controlo fatal. Bueno, lo controlo fatal de todas maneras, ¿no? Pero... Lo controlo fatal, tío. Lo controlo fatal, tío. Entonces tengo preparado el mando para si cojo un vehículo y estoy jugando con el... con el ticlo y el ratón, como siempre. A ver si cojo una lancha o una moto de acuática o algo que pase por aquí. Mira, mira. Casualidad, hombre. Muchas gracias. Compañero. A ver, déjalo, que tú no sabes qué dulce. ¿Qué tal? Buen día para nadar. Hostia, me llate. Qué pasada de cancha. Bueno, el caso es que me enrollo. Me enrollo y me lío con el camino. Que... Tengo el... El mando preparado para si tenemos que hacer alguna misión de vehículo. Y si no, pues jugaremos con el ticlo y el ratón. No sé. Ya está. No sé qué oscuro decir. Que me enrollo con las peseras y al final con el grado. Hostia, que te ha ayudado con el grado. Ola de me ganas. Bueno, a ver. Una reacción terrible. A ver qué nos tiene que comentar esta gente. No, no, no. Si no, pero... Vale, vamos a preparar. ¿Qué haces? Es para que nos llevan más. Vale, mira, mira. Ahí. Aquí hay miedo. ¿Dónde es? Allá. Ya estamos ¿Qué será que hay liada por ahí, no? Allá Me doy ganas de bajar, pero bueno, bueno, vamos a hacer la misión Venga, comienza la misión Uy, qué rico El general ¿Cómo se va a poner? Míralo Años de planes Nuestra incapacidad para proteger Manea era previsible Será sencillo recapturarla, pero... La pérdida de Bis Electra Ese es un fracaso Que no debe quedar sin castigo ¿Verdad? Mira tu tío Rico Rodríguez Nacido en el mismo fuego en el que comenzó mi reinado El mundo pronto conocerá el alcance de mi poder Me ofrece una oportunidad para demostrarlo Quizá un poco de motivación La ciudad de Costa del Porto Que arda Y cuando intente proteger a esos insignificantes Matar a su amigo Cada acción conlleva una terrible reacción Y las llamas de la revolución Se volverán cenizas como ha ocurrido siempre a lo largo de toda la historia Y déjame que voy a cenar Pues nada, ya habéis huido Aparte Y quieren matar a Al primo Tres tanques Cazas Bueno, ya veremos ahorita Ya espesos pesados, eh Cuidadito Tú Tú has hecho esto Disparas tus armas y juegas a la guerra Y queman nuestras casas No le hagas caso Tenemos que hacerlo No tengo elección Pero no lo olvidaré Los tanques son míos Ve a la ciudad Se los serviremos en bandeja Rico Acaba con esos tanques Voy a la ciudad Y el rebelo pagará por esto Tres tanques Tres tanques para jugar Venga, vamos a por el tanque ¿Cómo lo vamos a hacer, Ous? Destruir el tanque Creo que tenía atrás Creo que tenía atrás No es el que me ha dicho ¿Cómo lo voy a dar? No hay que hacerlo No hay que hacerlo Y ya hay que correr ¡Solid! ¡Solid! ¿No puedo subir? ¡Ya! ¡Joder! ¿Dónde está el otro barque? Vale, un solo barque está ahí arriba. Vale, que queda este solo. Lo tengo yo, así que no hay mucho problema. O lo destruyo, no lo sé. Yo creo que tenía una parte... A donde le podía disparar, que era por aquí atrás. A donde le podía disparar. Todo bueno, tío. Todo bueno, tío. Vale, vamos a... ahora sí. ¿Dónde está el ataque? ¿Dónde está ahí, tío? ¿Dónde está ahí, tío? ¡Seguro! ¡Seguro que sí, hijo de puta! ¡Os mataré a todos! ¡A todos y a todos de nosotros! ¡Ostras! ¡Seguro que sí! ¡Ostras! ¡Son duros, eh! ¡Suscríbete! ¿Dónde están los demás? ¡Los han matado a todos! ¡Los muy bastardos! ¡Tenemos que sacarte de aquí! ¡Llamé a los rebeldes para que me ayudaran! ¡Pero hay demasiados soldados de Dirravelo! ¡No creo que nadie haya sobrevivido, Rico! ¡Mario! ¡Estamos fuera! ¡Abre la puerta! ¡Un superviviente! ¡La puerta, Rico! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vamos! ¡Tenemos la evacuación cerca de Chiril! ¿Estamos todos? ¡Saca a Mario de ahí! ¡Yo te cubriré! ¡Está uniendo! ¡Atacar! ¡Maldita sea! ¡Refuerzos! ¡Conducte! ¡Vamos, vamos! ¡Joder! ¡No tengo ni nada de esto! ¡Preparado! ¡Ja! ¡Fuego! ¡No sé si tendré balas suficientes! ¡Vete allá, hombre! ¡Eres pesado! Hay una base militar. ¡Vendrán a por nosotros! ¡Tenemos que frenar a sus refuerzos! ¡Cámbianos! ¡La base va a mandar tanques a perseguirnos si no hacemos algo rico! Simplemente pasa por el puente. ¡Joder! ¡¿Tú no te andas con chiquitas, eh, amigo? ¡Hasta la ruta! ¡Ah! ¡He fallado! ¿Por qué? ¡Vehículo de huida destruido! ¡Hostía! ¡No puedo reventar eso, tío! ¡Qué puto! Vale Lo suyo sería coger un avión Un helicóptero Pero puedo perder el vehículo Porque en el momento que me reviente otro helicóptero Tenemos la evacuación cerca de Chirila ¿Estamos todos? Saca a Mario de ahí Yo te cumpliré ¿Está oyendo? ¡Atacad! ¡Multi que sea! ¡Repuertos! ¡Con 12! ¡Vamos! 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 ¡Están preparados! ¡Está reventando! A ver si pillo aquí loco ¡Está reventando el astillo! ¡A ver si pillo! ¡A ver si pillo! ¡A ver si pillo! ¡A ver si pillo! Hay una base militar, vendrán a por nosotros. Tenemos que frenar a sus recuerdos. ¡Cámbien! La base va a mandar tanques a perseguirnos si no hacemos algo rico. Simplemente pasa por el puente. ¡Ese camión, rico! ¡El camión! ¡Cierra! ¡Así hemos llegado! ¡Sigue conduciendo! ¡Ya vienes! ¡Oh! Tenemos que hacer que el israbello pague por esto rico. ¡Y vienen de nuevo! ¡Casi hemos llegado! ¡Que no se acerquen! ¡Nosotros nos ocupamos de las armas! ¡Tú de la carretera! ¡Están por todas partes! ¡Uf! ¡Nos está reventando, tío! ¡No se nos queda sin poder, tío! ¡Están reventando! ¡Nosotros nos quedamos sin poder! ¿Qué? ¿Lo hemos logrado? Madre mía, nos ha revintado, eh. Me he quedado sin palas, tío. Qué locura. Y de ahí... pero yo voy a huir en el encontro, me parece mala idea. Madre mía, me he revintado. Qué desastre, desde luego. ¿Qué es la munición, tío? ¿La munición aquí? Estoy seco. Me voy a reventar, eh. A ver si matará a alguien. Vale, este botón. Vale, este botón. Ahí está, es que... Buah. A todas las unidades, informes de hostiles en la zona. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hostia. Espluta. ¡Poder mía! ¡Qué brutalidad! Aquí la central. Objetivo aún suelto. Encontrado. Me voy aquí, eh. Me voy. Voy a alejarme, porque madre mía lo que se ha liado. Me ha reventado, pero de la forma guapa. Lo hemos perdido, a vuestros puestos. La que se ha liado. Madre mía. Interesante. He muerto aquí todos. Los suyos, los míos. Los más allá. Voy a coger la emolición. Estoy seco. Aquí no hay emolición de nada, tío. ¿Eh? ¿Ha sido eso? Ya, podría haber huido con esto. Vale, este pueblo lo vamos a liberar, ya que estamos aquí. sin gasolina, que tenemos. Vamos a huir. Hay que tener mucho cuidado, eh. Aquí está la cosa... calentita. Cuidado con bar, eh. Llegando al objetivo. Todas las unidades a estas coordenadas. Cuidado que dispara la lancha del mar y lo revienta. Me falta un cartel que se está guiando. Yo le doy a las dos esquinas. Encontrado al rebelde. ¡Paseguidlo! 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 Estoy sin balas otra vez. ¿Quieres balas? Sí, hay que ir balas. 30 balas. Tengo que entrar ahí. No voy a llevar escupeo a las polas. No voy a llevar escupeo a las polas. Sacad las armas. ¡Eh! ya está que coño voy a tirar en serio entre mis colegas ¿A este qué le pasa? ¿No es importado o qué? ¿Qué hay por ahí? Vale, voy a fijarte ahora... Iniciando protocolo de búsqueda. Encontrad al objetivo cuando... La bandera que está aquí, justamente. Sí. ¡Ha volado, ha volado! ¡Ha volado! Nos han dado caña, pero verás tan tarde, ha volado. ¡Vamos bien! ¡Cirilla! ¡Que aprendas alguna cosa! ¡Ha volado mucho! ¡Hemos saldado, eh! ¡Hemos saldado a estar tarde! A ver, ¿qué pasó? ¡No! 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 Las tres estrellas de la DRM del general Dirravelo se han cambiado por el orgulloso toro de la revolución en la ciudad de Chirilla. ¡Seguid luchando, hermanos y hermanas! ¡Chirilla! ¿Dónde es? ¿El chivato este, no? ¿Nos alejamos? ¡Estoy buscando chivatillo este! ¿No? ¡Vaya! ¡Puedes seguir! Día 35 Día 35 ¡Vamos a poner estas armas aquí! ¡Tope! ¡Madre mía! ¡Qué molido! ¡Vamos a cargar el resto! ¡Eso es! ¡Tope! ¡Vamos a tomar $9! ¡Treinta de $120! ¿Lo hay más o qué? ¡Arriba aquí! ¡Arriba mía! ¡Me estoy poniendo de munición a tope, eh! ¡Qué había más! ¿No? ¡Vaya aquí! ¡Aquí mía! ¡¿Qué mata la comunidad no hay! No No Hostia, hostia, hostia Oh, oh, oh Cuidado, ¿qué es eso? Ahí va Hola Ah, mira, aquí había 70 más Estamos un poquito, va, escasos 70 más 35 más Estamos a tope, no, 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 todavía no Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Un vehículo? Estaría ya más de reventar Hostia, 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 hostia Está ahí, ¿no? De aquí, hasta ahí arriba Mucho bomba Oh, dios Para, 35 más Hostia, está guapa la misión, ¿eh? Uf, los ha reventado, ¿eh? Los ha reventado, pero, pero, a gusto ¿Dónde hay tiroteo? ¿Qué? ¿Dii ti 말�ía? ¿Él tío, teут que Vinicilis eso ya? Ajonate. Opa, ya ¿Qué es tarte, chata? ¿Qué es tarte? ¿Me recibís? ¿Queda alguien ahí? ¡Mierda! ¿Quién está disparando? ¿Quién ha matado a mi compañera? ¡Joder! ¡El barco! ¡El barco! ¡Búsqueda cancelada! ¡Objetivo fuera de la zona! ¡El barco! ¡El barco! ¡Te voy a reventar! ¡Ya lo sabes! ¿Tú lo sabes? ¡Yo lo sé! Ya está, ¿no? Sí, ya está. ¡Cabrón! Responded. ¿Cuál es la situación? ¿Lo hemos perdido? ¿A la restringida por qué? A ver. ¿Qué sale a restringida? A ver. Que no me entero. ¿Dónde estamos? ¿Qué sale a restringida, tío? ¿Esto? ¿Esto es una chabolita que hay ahí? No entiendo que salía a restringida, tío. ¡Eso es nuestro! ¡Ese es nuestro! ¡Esto! ¡Esto! ¡Ah! ¡Se te ha visto sin descubrir! ¡Cuál! Vamos a ver. Cuál fue el de este! Es un delito sin descubrir. Cosas que no, no tornean a los libros. Que es el delito sin descubrir? A ver. ¡Ep! Queda por ahí fuego a la forma. Es precioso. ¡Va! ¿Aquí la central? ¿Lo tenemos? ¿Qué está pasando? ¡Responded! ¿Qué pasa? ¿Que no está descubierto del todo o que sí? A ver, déjame ir para... ¡Pueblo liberado! Me decía alguno que estaba... sin descubrir, pero no sé cuál. ¡Ah! Asentamiento sin descubrir. Hay un asentamiento aquí sin descubrir. ¿Cuál será esto? ¿Cuál será esto? Esto está descubierto. Este está descubierto. Voy a ir aquí y luego voy a ir aquí. Si no es este, voy a ir aquí. Que yo creo que este no es porque ya he estado... Me suele decir que ya he estado. Vamos a ir con el mando. Ya, ya, ahora. Ahora es mío. Ahora estoy conduciendo con el mando. Soltar anglajeos, o soltar anglajeos. ¿Te has todo descubierto? No sé. Mira. Te hará muerto este, ¿no? ¿Quién es el siguiente? Aquí la central, ¿me recibís? ¿Por qué no responde nadie? A ver, voy a intentar conducir esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Usa la metralladora. No, no me interesa. Vale, esto está descubierto. Entonces vamos a ir al otro. El otro está... En casa de Dios. Aquí. Coloco el marcador. ¿Vamos con el barco o...? No, leches mal. ¿Puedo conducirlo, por cierto? No sé si me deja conducir. Sí. A ver, ¿por qué lo voy...? Ha quedado muy bueno. Mucha vuelta. Pero bueno. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Llevamos 45 minutos. Lo saltado calla, eh. Lo saltado calla, pero de la guapa. Al final lo hemos conseguido. Pero nos ha costado, eh. Claro, pues Dios. La radio de visión. Y aquí está bien. En esa onda. Y... Bueno, lo que vamos a hacer va a ser... Lo que he dicho. Dejarlo aquí. Y ya en el siguiente capítulo seguimos. Es muy chulo, tío. Me está gustando mucho. Hay veces que no me entero ni de dónde me vienen las balas. Es una lluvia de balas. Es brutal. Lo guapo que tiene este juego, que a mí me gusta, es, aparte del mundo abierto, por supuesto, es el tema de la destrucción, que es brutal. Es súper espectacular. Todo lo que revienta, todo lo que explota. Es una vez, en los faros, en los faros, en el 2 había cositas. Es una vez, no lo que veis. Uy, para, me queda un gancho. Vaya mierda, Vicky. Ese me gustaría... Mira, mira, mira lo que veo aquí. Para, para, para. Vamos a usar la metrallita ahora, ahora sí. Ahorita no echas. ¿Quieres bailar? Yeah. Uff, qué mal. ¿No le doy o qué? ¿No le doy o qué? No le doy, no le doy. Hostia, ¿cómo se vería esto, tío? Aquí, la central. ¿Me recibís? ¿Qué ocurre? De igualidad disparada. ¿Quién está disparando? ¿Está disparando por eso? Informe de actividad rebelde. Id inmediatamente a estas coordenadas. No llegó, tío. ¿Se ha llegado Miguel? No llegó esto. Mira, ahora ha reventado. No sé. ¿Cómo hay? No sé que llegó. Ya. 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 Bueno, pues ya. Ya, ya. Entonces ya. Entonces ya está. Ya, ya está. Ya, ya está. El objetivo ha huido, a vuestros puestos. Se va a liar, pardo, pero bueno. Es que este juego suele empezar y luego no parar. ¿Qué generado queda? ¿Dónde está? A ver, lo he reventado. Luego esta vez está entero. Voy a reventar las lanchas. Ya, ya, ya. Creo que hay otra. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Queda, queda un generador. A ver si lo veo. Un avión, ¿qué es eso? Vale, pero ya está, ¿no? Ah, no. Pipa-pum, moncadilla, tú. ¿Qué estás haciendo aquí? No, no, nada. Aquí está. Vale, fácil, fácil. La verdad. Dulce, dulce destrucción. Sí, me gusta. 3,60, estamos a tope. Las chiquitinas, ¿cómo están? A tope. Y esta, bueno, está, está a medias. 3 de una, cuatro. No, aquí no hay. Aquí hay solo lanzaban aladas. Muy guapo, tío. Muy guapo está el juego. Este lo ha reventado un poco. Pero solo un poco. Ahora está bien, está operativo. Saca un poquito... Ah, no, lo que saco siempre lo da ya. Decía saco un poco de nuevo, pero no. Brutal, tío. Bueno, ahora sí, ahora sí que lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo y adiós.